¡Vamos! ¡Vamos! Personas mayores junto con el pastor Pablo Ureña Frente a la gobernación de Santiago Exigiendo que se les asfalte las calles en su sector Da pena ver como tantas niñas y personas mayores Están pasando trabajo en este primer Santiago de América Los niños están sufriendo también Los niños se están muriendo Yo quiero saber Targento, Targento, Capitán, Coronel, General ¿Está la gobernadora? No está Ahí ya me está Ah, pues díganle que venga alguien para que le dé un mensaje Alguien que salga de aquí, de la gobernadora Estamos esperando a alguien para darle este recado ¡Aquí no! ¡Aquí no lo van a ver! Esta lucha va a llegar Esta lucha va a llegar Esta lucha va a llegar Señores, hoy estamos frente a la gobernación Aquí hay una gobernadora Un gobernador o una gobernadora Es representante del poder ejecutivo El poder ejecutivo es dirigido por el presidente de la república Y para nadie es un secreto que existen varios poderes Está el poder legislativo y el poder judicial El poder legislativo es el representativo de las comunidades Nosotros no tenemos representación en Cienfuegos ¿O estoy equivocado? ¡No! ¿Tenemos alcaldes? ¡No! ¿Tenemos senadores? ¡No! ¿Tenemos diputados? ¡No! ¿Tenemos regidores? ¡No! ¿Han sido unos bandidos? ¡No! Unos bandidos que se representan a ellos mismos Esta comunidad de tienen más de 20 años Gimiendo Suplicando Implorándole Que por favor le arreglen las calles Y a esos bandidos cada cuatro años Escúchenlo bien usted que está grabando ¡Esos bandidos cada cuatro años! ¡Vienen a partir de su pueblo! Por eso Por eso Hoy estos hombres que se han encadenado aquí durante varios días Y mujeres Le quieren decir al presidente Danilo Medina Sánchez A Julio Sázar Valentín Que ha sido uno de los que más engañado a esta comunidad Prometiendo una y vez y vez y vez A Bel Martínez Que está manejando los recursos de Santiago En estos cuatro años no se ha acercado a esta comunidad ¿Sí o no? ¡No! Se ha burlado de Santiago De los cuatro de Santiago Se ha burlado Se ha burlado Y ahora Le vamos a dejar claro Hoy a las 12 Este tipo de hombres Se va a retirar ¿Sí? ¡Sí! Pero no vamos a retirar A armarnos De más valor ¡Sí! Pero no vamos a retirar Para decirle a ustedes Que en Santiago hay hombres y mujeres Que no van a tener A seguir luchando por su voluntad ¡Sí! Le conviene Le conviene Díganlo a la gobernadora Le conviene Que vayan el lunes Y lleven los equipos Porque el lunes Le vamos a jartar esto de gente Intignada y molesta ¡Sí! Señor presidente Diga que si hay una comunidad Y una vez tanto barrio Que verdaderamente está Afechado no se lleve el presidente cuando a usted le dicen que si el juego está faltado señor presidente a usted lo lleve en el corazón de ese juego lo que ha ido faltando pero lo barro de ese juego lo estamos cayendo muerto con el pago y con el rojo nuestros hijos no pueden ir a la escuela cuando están dormidos porque para eso no lo han dado señor presidente tenga su pasión tenga su pasión de los años de su juego que tanto de 30 años no han recibido un juramento natal ¡Así es!